Pica está en todo el país y nos fuimos hasta San Andrés de Machaca para conocer un colegio experimental donde hacen agricultura. Vamos a verlo. Hola Pica, mi nombre es Alex Quispe, soy el profesor de música de la unidad educativa San Andrés de Machaca. El día de hoy estamos aquí en la unidad educativa La Quina Maya, participando en la novena olimpiada de primaria. ¡Olimpiamos el aso, propicio! ¡Coro! ¡Nuestro! 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 Esta vez con Pica nos fuimos a San Andrés de Machaca, en pleno altiplano boliviano, muy cerca de la frontera con el Perú, para conocer el supercolegio La Quina Maya. Este cole es uno de los primeros en implementar la Ley Avelino Ciñani. Cuenta con programas de reciclaje, paneles solares y una increíble huerta. Hola Pica, mi nombre es Talía, estamos en La Quina Maya, esta es la huerta que se llama Invernadero. Y sembramos acelga, lechuga y también sembramos lombrices. Sembramos aquí casi tres días, tres días y regamos también tres días, tres cada día, un día tres veces. Regamos en la mañanita, como aquí tenemos en la pila, y tenemos lechuga, tomate, aquí también tenemos nabo, tenemos manzanas. En esta oportunidad, La Quina Maya recibió a nueve colegios de la región, para celebrar el Festival Olimpiada Estudiantil La Quina Maya 2013, donde los chicos y chicas participaron de concursos de lectura, escritura, declamación de poesía, baile, teatro y música, además de disfrutar de un sabroso tiempo colectivo. Fue un día lleno de juventud, cultura y arte. En el día de hoy estamos participando con todo tipo de números, como teatros, danzas, poesías, música, conjuntos musicales. Y bueno, mi curso, mi colegio está participando con la danza de los chunchus de Camargo, de la provincia de Los Andes. Hemos venido a presentar con cuentos, chapararo, también hemos venido a tocar este champoña. Hemos venido con nuestro teatro de Culcupita y esperamos ganar. ¿Qué primera que resultaste? ¿Cuál es tu día? ¿Una tagampi? Voy a bailar chunchos. Finalmente, los colegios ganadores se llevaron muchísimo material escolar para seguir estudiando. ¡Felicidades! ¡Ya viste que no solamente son importantes las matemáticas, la física, la química y el lenguaje para ser un buen alumno! ¡No! Sería espectacular que en todos los colegios de Bolivia se empiece a enseñar agricultura. ¡Felicidades San Andrés de Machaca, son un ejemplo para todos!